Pues sí, la verdad que era un día especial, me han dedicado la camiseta, me han dado mucho apoyo los compañeros y la verdad que es un reconocimiento a los 10 años que llevo en el primer equipo y 5 en categorías inferiores que mucha gente no sabe lo que se deja de lado, los amigos, la novia, entonces la verdad que es un día especial y me gustaría agradecer sobre todo a los compañeros que he tenido durante estos 10 años, a los entrenadores que he tenido en categorías inferiores en la selección, en todas partes, a mi familia en especial que me ha apoyado, me ha seguido a todas partes y a Canterbury que es mi sponsor personal, entonces gracias a todos que sin cada uno de ellos no hubiese sido posible llegar hasta aquí, entonces gracias y a ver hasta dónde llegamos.